Lo que sufrió Malaguer en esa novela. Vamos a hablar con la ficción, pero de gente que se divierte. Ellos se divierten, pero acá vamos con mejor labor humorística en televisión. Ellos se lo pueden ganar. Por eso a mi marido lo traigo acá. Antonio Casalda, Susana Jiménez, Telefeo. Yo no tengo plata para irme a marcar el plata, por ahora. La policía de la B, la peluquería de los Mateos, Canal 9. Humberto Tortonese, Susana Jiménez, Telefeo. Y el ganador o ganadora de este Martín Fierro es... Antonio Gazalla, Susana Jiménez, Telefeo. Entrega por Aptra, Maricé Monteiro. Como Antonio está con todo el tema del maquillaje, el personaje de la vieja recibe en su nombre la señora Susana Jiménez. Hola, yo recibo esto en nombre de Antonio, que se fue. Te dije, Antonio, que te lo ganabas, pero no quiso quedarse, es una mula. Bueno, te felicito. Quiero decirte que para mí sos un gran artista, hace muchos años que te lo digo. Torto, Torto también, por supuesto. ¿Dónde estás, Torto? Te quiero, Torto. Felicitaciones también, y Florencia. Supongo que Antonio hubiera dicho exactamente lo mismo. Lo recibo en su nombre. Y bueno, muchas gracias, nada más. Se lo voy a entregar mañana. Gracias. Había sonado convincente que estaba con todo el tema del maquillaje, pero resulta que eso había ido, Antonio. Bueno, ¿con qué seguimos?